Ayer lunes festivo, la pista atlética del estadio Hermides Padilla se convirtió en un circuito de carreras donde se llevó a cabo la primera válida de moto velocidad del año en Ocaña. Ni la fuerte lluvia impidió que los asistentes disfrutaran del espectáculo que estuvo cargado de adrenalina y mucha emoción. Pilotos de Santander, Cesar y Norte de Santander participaron de las mangas clasificatorias en categorías infantil, novatos, AX100, AX115 y 4 tiempos. Estuvo bien todo, a mí en común me favorece que llueva porque la mayoría de las pistas donde nosotros entrenamos son con bastante lodo y por eso mantenemos el nivel, pero sí bueno que llovió porque se puso mejor todo, pero estuvo súper bien. El evento excelente, súper espectacular, necesitamos que sigan haciendo esta clase de eventos para nosotros. Los niños estuvieron también haciendo parte del evento y fue muy importante para nosotros ver eso pues porque hace parte del nacimiento de las carreras aquí en Ocaña. Muy bien, muy bien organizado, gracias a todos pues cogí el segundo puesto, tuve una caída, pero gracias a Dios no pasó nada grave. De San Pablo Norte de Santander y muy agradecido acá con las competencias de Ocaña y feliz y la verdad espero que la sigan haciendo más de seguido y muchísimas gracias a todo el pueblo cañero por habernos apoyado. Gracias, gracias mi gente. Los niños y niñas también fueron protagonistas de la jornada, demostraron en la pista su pasión por la velocidad. Me encantó porque pude ver y observar y les agradecemos mucho a las personas, les agradecemos porque a nosotros nos encantan las motos, cuando lo subimos en una de ellas nos sentimos miedo. La pista me pareció súper bacana y dimos lo mejor de nosotros. Bueno y cómo fue la carrera, cuántas vueltas te tocó dar, cuántas vueltas diste. Dimos cuatro vueltas y pues quedé en tercer lugar y me sentí muy orgullosa. Los pilotos ganadores de cada categoría recibieron un trofeo y dinero en efectivo como muestra de reconocimiento por lo hecho en las carreras. Gracias a esta actividad que hace parte de la programación de la Semana de la Fraternidad, el deporte a motor volvió a rugir en Ocaña. Se espera continuar realizando estos espacios que ayudan a fomentar la unión familiar y la integración entre amigos.